Cartagena, pobrerumbre electoral por Gabriel Rodríguez Osorio. Viendo el hundimiento en mi ciudad, el desastre en el que está sumida, presa de la inseguridad y el abandono, del aumento de la pobreza, el desgobierno y la corrupción, creé un movimiento significativo de ciudadanos para escribirme por firmas para presentarme como candidato a la alcaldía de Cartagena, porque el que fue mi partido político estaban pensando de otra manera. Plenamente convencido en que el pueblo ayuda a salir del miserable atolladero donde nos encontramos sumidos. Ayudar, porque de hecho ya lo hago con mi fundación, la que he entregado más de 800.000 raciones de comida para mitigar el monstruo del hambre que pupula en los barrios marginados por la corrupción y el apetito voraz e insaciable de nuestros gobernantes. Hay uno por allí que dicen, roba, pero hace obras. Canallas, aquí no se debe perder un solo centavo del erario, porque cada vez que lo hacen le estripan el cerebro a un niño y le quitan el pan de la boca a los que tienen hambre. Y no solo les he dado alimentación porque más puede la misericordia, sino que se les ha impartido más de 6.000 horas de clases académicas con la ayuda de nobles y valientes profesoras para soñar que los niños puedan bien educarse para sacarlos de la delincuencia y convertirlos en hombres de bien. Canallas, roban para vivir en palacios de mármoles, mandan huevo. En ese aberrante momento, en ese miserable interregno, es cuando te das cuenta de que la corrupción se inicia desde el mismo instante en que intentas ser candidato por elección popular. Un varón electoral muy poderoso me dijo que si quería ser alcalde, tenía que darle una multimillonaria y astronómica suma de dinero y al día siguiente, el 29 de octubre, el alcalde de Cartagena. ¡Qué asco! Me dije para mí mismo. Y también me pregunté, ¿por qué tuve que nacer en este país de bandidos y miserables? Entonces inició el proceso de recolección de firmas y está tan degradado el ambiente electoral y el pueblo sumido en el desastre existencial que piden dinero para poder firmar la planilla de recolección. Todo esto sin todavía siquiera convocar una reunión, porque los supuestos líderes de barrio no las hacen si no hay dinero de por medio. ¡Cuánta porquería! Por eso no les cumplen, porque ya les cumplieron. Pero donde se da comienzo esta tragedia bupona es en los periodistas de bolsillo. No hay publicidad ni noticia electoral si no hay dinero de por medio. Esto lo viví en carne propia cuando pude corroborar lo que era voz populi. Me fui para el barrio a vomitar. Bellacos, la tierra, ha de recibir los conas. Y todavía falta la peor, la compra de votos. El 29 de octubre estaré atento a ser testigo de este carnaval de la ignominia, dantesco y miserable. Claro, no les cumplen porque ya los compraron y les cumplieron.